qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal me da muchísimo gusto saludarles yo soy el doctor daniel ávila cirujano dentista y protesista dental como ustedes pueden ver en pantalla el día de hoy vamos a trabajar con este acrílico acripol r en su color b4 esta de su presentación y al final del vídeo pueden checar ese qr para que ustedes vayan y chequen el instructivo de lo que dicta el fabricante es un producto de la casa dentro form no había probado este acrílico y es por eso que hago este vídeo para que ustedes sepan cómo se trabaja de una manera real porque saben que influye la temperatura a la altura la humedad que esté a temperatura ambiente muchos factores para que un acrílico funcione y es por eso que hago este tipo de revisados dice el fabricante que es un acrílico de alto peso molecular de gran calidad y está indicado para prótesis total parcial combinadas rebases etcétera y de igual manera como les digo es de la casa dentro form ya ha utilizado algunos productos en mi canal y realmente me han gustado muchísimo aquí ya tengo un trabajo previamente desencerado y vamos a aplicarle separador que separador acrílico me gusta muchísimo porque es un tanto líquido pero cumple muy bien su objetivo y su función a mi parecer me ha dado muy buenos resultados como ustedes se dieron cuenta ya el frasco está un poquito desgastado porque realmente lo utilizo muchísimo y me permite colocar dos o tres pasadas sin ningún problema y no me deja esa película transparente es decir no es muy grueso pareciera que no coloque nada pero realmente cumple muy bien su función el separador se coloca en toda el área de yeso como ya se los he enseñado en otros vídeos hasta aquí el protocolo es exactamente el mismo como para cualquier acrílico y el resto lo que les sobre bueno si ustedes quieren administrar bien sus recursos sus materiales pueden regresarlo al frasco siempre agiten el polvo siempre siempre agiten lo para que haya una mezcla de todos los componentes recuerden que el polvo trae unos micro pelitos por decirlo así y esos nos brindan resistencia y con el paso del tiempo se van quedando al fondo entonces siempre mezclenlo bien para una prostodoncia total como es este caso yo siempre ocupo estas dos medidas aquí se las voy a dejar en gramos esto es lo que yo ocupo puede variar dependiendo el grosor el tamaño de su prostodoncia entonces esto no es una medida real es un aproximado tú puedes agregar un poquito más un poquito menos lo estoy colocando mis dos medidas en un frasco de vidrio siempre se recomienda trabajar el acrílico en frascos de vidrio hay que cerrar bien el empaque para que no se contamine y vamos a colocar nuestro monómero está muy bien sellado obviamente está nuevo pero el collarín me da una confianza y esta tapita a mí me encanta porque porque me permite hacer esto como un gotero doctor pero generalmente siempre va el monómero antes del polvo si yo lo sé lo quise hacer de esta manera porque porque no me gusta ser tan cuadrado siempre un acrílico tomen en cuenta la temperatura ambiente la humedad en la del ambiente a la que estén trabajando y yo les paso este tip por eso no hago ningún corte esta cantidad de monómero que puse el fabricante dice que es 3 a 1 pero vean esa consistencia es una consistencia como de una jalea de un dulce de leche de una mermelada es algo que se me viene a la mente de manera aleatoria pero vean la consistencia no está totalmente líquido está maleable ok esa consistencia para mí siempre es la adecuada sin importar la temperatura a la que yo me encuentre trabajando ni la altura por eso lo hice de esta manera lo dejo reposar lo tapó porque me gusta ver a través de ese vídeo vean la hora y vean la temperatura después de un tiempito vean que está muy líquido todavía no se puede utilizar después de introducir la espátula siempre hay que limpiarla amigos vean la consistencia y está perfecto está perfecto está la mezcla muy adecuada para mí han pasado unos minutos vamos a checarlo espátula limpia todavía no está porque porque la espátula sale sucia limpiamos espátula dejamos pasar otro tiempito vayan tomando nota los minutos que han transcurrido todavía está sucia vean la espátula ahí no se puede manipular limpiamos espátula tapamos otro tiempito y checamos meto la punta de la espátula y vean que ya sale limpia que sigue como ya lo puedo utilizar me mojo las manos manitas limpias no utilizo guantes y trato de compactar todo hacia una orilla del frasco y de una sola intención trato de traerme el 90% o más de la mezcla no lo jale no lo vayan desprendiendo siempre traten de traerse la mezcla completa esos pequeños remanentes que quedaron bueno los pueden traer sin ningún problema pero ya es menos para que no se les haga hebra porque esas hebras si no lo manipulan bien queda blanco el acrílico ok las manos están humedecidas como ya les dije y mezclamos de afuera hacia adentro de manera homogénea de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro y puedes ir soplando si quieres para liberar un poquito el monómetro lo compactamos bien en el área de trabajo en este caso donde van los dientes esta tapita me encanta porque me permite utilizarla como un gotero humectome acrílico para que no se reseque no ha transcurrido tiempo yo no dejo reposar el acrílico yo no dejo tiempos una vez que mezcle así yo prensó mi prensa es manual el fabricante si ustedes van al qr dice si tienes una prensa hidráulica a cuánta presión lo puedes hacer esa bolita para los que siguen el canal ya saben cómo se llama déjenmelo aquí abajito en los comentarios y ya está listo para meterlo mi agua está a temperatura ambiente ahí prendo mi estufa y lo dejo cocinar obviamente coloco mi bolita de acrílico díganme en los comentarios dejo cocinar una hora 30 así conforme va subiendo la temperatura del agua está hirviendo una vez transcurrido ese tiempo yo no voy subiendo ni bajando ni nada una vez que transcurrió el tiempo saco la mufla la dejo enfriar hasta que yo tenga contacto con ella totalmente con las manos desnudas es decir sin guantes y puedo recuperarla vean ahí no he trabajado nada tal cual salió de la mufla observo que no hay irregularidades que no haya partes blanquecinas me gusta el resultado se me hace un acrílico con dureza un acrílico resistente como ya les dije el fabricante dice que es de alto peso molecular y vamos a trabajarlo al momento de estar todo de estarlo trabajando me doy cuenta que el acrílico es un acrílico duro que es un acrílico resistente y aquí les voy a brindar un consejo como ustedes van a ver en las siguientes tomas yo tengo diferentes puntas que me permiten trabajar diferentes áreas de la prótesis traten de tener diferentes puntas de diferentes granos con la primera el primer fresón pues desgaste todo aquí ya con esta me meto un poquito a áreas un poquito más pequeñas ya son piedritas que voy desgastando con el paso del tiempo y que me sirven traten de mantener un amplio abanico de puntas en este caso estoy utilizando un disco que separar delgadito para darle una buena terminación en el área donde está el retenedor y el acrílico recuerden que la boca es muy sensible amigos súper sensible y nosotros tenemos que mandar un trabajo limpio y con buenos acabados desde el laboratorio ese disco me permite penetrar en las troneras para ir brindando un mejor acabado estos detalles son los que hacen la diferencia no importa que tan bueno sea el acrílico si tú no haces un trabajo detallado en el laboratorio como aquí miren estoy liberando el frenillo el frenillo se libera formando una v hay quienes simplemente meten un disco a mí no me gusta eso el frenillo es una parte un poquito delgadita que nosotros con la prótesis necesitamos darle esa soltura para que no lastime y no nos expulse la prótesis pero sobre todo no nada más es meter el disco por meterlo hay que darle un acabado vean ahí estoy cambiando de punta y brindo un acabado porque porque el frenillo es como ya les dije es una pequeña membranita muy vulnerable y nosotros mismos podemos hacer que el paciente se corte y el frenillo entonces traten de tener en cuenta esos detallitos amigos al momento de que ustedes estén trabajando esa misma punta me permite penetrar igual en las troneras para desvanecer el corte previo del disco y como ya les dije siento el acrílico muy firme lo siento con rigidez los que ya tienen experiencia sabrán a qué me refiero porque hay acrílicos que no se sienten tan resistentes y aquí con una fisurita 701 de carburo puedo seguir brindando esos detalles quitando remanentes de acrílico y vean paso mi dedo para que no haya áreas pulso cortantes y si las hay pues con una piedrita de grano fino pues hay que desvanecerlas posteriormente vaselina vaselina para quitar restos de yeso impurezas si llegara a haber algún resto o remanente de yeso bueno ahí quizás ya tuvieran que trabajar con una fisurita con una piedrita en este caso no la hay entonces es una prótesis que se puede limpiar sin ningún problema es por eso la importancia de un buen separador con un cepillito robinson podemos limpiar nuestra prótesis con la ayuda de la vaselina miren estoy dando unos pequeños detallitos que no quise omitir quise mostrárselos no estoy haciendo ningún surco pero trato de brindarles una anatomía un aspecto uniforme a las encías vean ya no tengo bordos ni restos de acrílico ya se ve uniforme y vamos a pulir pulir con policril o tierra pómez lo que tengas a la mano agua la ayuda de una manta aquí ustedes se van a dar cuenta que también tengo variedad de mantas porque no todas son para la misma área ahí ya cambié de calibre o de casi en este caso que necesito utilizar una manta muy pequeñita ustedes en su depósito dental con el distribuidor de sus materiales dentales pues traten de comprar diferentes calibres y eso sí manta que utilicen para la tierra no la utilicen o no la quieran utilizar para brillantar una cosa es la manta para pulir y otra cosa es para brillantar utilizo un cepillito de una hilera ese cepillito a me encanta porque igual me permite penetrar en el paladar en la parte más profunda desvanecer muy bien la parte gingival la parte de las troneras la parte interproximal de los dientes y dar un muy buen acabado puedo utilizar cepillo de tres hileras pero eso me gusta mucho aunque se acaba muy rápido pero me gusta mucho vale la pena utilizarlo y invertir en varios vuelvo a dar una pasadita con una manta un poquito más gruesa hasta que encontremos esa terminación que nos gusta aquí es simplemente brillo con que con blanco de españa me han preguntado en otros vídeos doctor donde lo consigo es pasta para brillantar quizás en tu país no la consigas bajo el mismo nombre yo estoy en méxico pero busca por internet es esa pastita solamente colocar un poquito a la manta y listo manta de diferentes calibres para entrar a diferentes lugares y así poder abrillantar puedes darle una pasadita también a la parte interna si así lo requieres pero no tanto solamente de brillo no de tierra y ahí está el resultado amigos me ha gustado el resultado de este acrílico si la verdad si lo voy a seguir utilizando en posteriores trabajos me ha gustado el color me gustaría chequear cómo están las otras tonalidades y si llego a tenerlo se los estaré compartiendo quizás en vídeos en shorts o en instagram o en algún otro medio en tick tock pero vean el resultado me ha gustado mucho me gustó el color me gustó la rigidez que puede brindar vamos a ver cuánto tiempo dura obviamente no creo que sea un acrílico que se haga feo los productos de dentro form son muy buenos y me ha gustado muchísimo utilizarlo no es un vídeo pagado ni mucho menos esta es mi mera experiencia y bueno este sacri pol r lo recomiendo si esta es la manera en como yo lo trabajé el fabricante puede decir otra cosa ahí está el qr para que ustedes vayan y chequen el instructivo tal cual viene de fábrica pero esta fue mi experiencia espero les haya gustado mucho este vídeo espero haya sido de su agrado y hayan aprendido nos vemos hasta la próxima amigos no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal activar la campanita para que sean verificados cada vez que un servidor suele nuevos vídeos a esta plataforma adiós